Yo soy una costarricense que está varada en Bolivia que me atrapó el tema del coronavirus, de la pandemia acá La intención de hacer este video era dar a conocer la situación que estamos viviendo en Bolivia Entonces, aparte del coronavirus, lo que estamos viviendo aquí, bueno, estamos en la ciudad de La Paz En total somos nueve ticos que estamos aquí La ciudad de La Paz es una de las ciudades más altas del mundo Entonces el frío que hace es increíble y es inmenso En mayo vamos a entrar en invierno y nosotros no estamos preparados para enfrentar un invierno aquí Porque no es nuestro clima Otra cosa que vivimos aquí también es un sistema de salud debilitado por los gobiernos anteriores Un sistema de salud en el cual no han invertido Entonces aquí no hay especialistas Si nosotros nos enfermamos aquí, ya sea de coronavirus o de alguna otra enfermedad No vamos a recibir asistencia médica oportuna Y en eso tenemos ese temor En cuanto al coronavirus, aquí en estos últimos días ha aumentado casi de 100 casos por día Entonces sabemos que Bolivia no está tan mal como en otros países Pero no esperemos, por favor, no esperemos que este país se ponga tan mal como otros para que nos rescaten ¿Y por qué? Porque también tenemos mucho miedo y mucho temor Porque en las medios de comunicación, en las noticias nacionales en Costa Rica No mencionan que hay ticos en Bolivia No saben que estamos aquí La cancillería sabe que estamos aquí Y el embajador ha hecho un trabajo muy arduo y muy bueno Y ha estado siempre pendiente de nosotros Pero no sabemos por qué No se nos menciona o si no estamos en esas listas de rescate Entonces queremos ese tipo de respuesta Aquí de los nueve ticos que habemos hay adultos mayores Hay una adulta mayor con hipertensión, diabetes Y otra adulta mayor que tiene cáncer y aparte de eso tiene una discapacidad Y es la que más necesita atención médica y aquí no se le puede brindar Está recibiendo llamadas de su doctora en Costa Rica Y así de grave Inclusive teniendo el dinero para poder ir a un especialista Aquí no nos van a atender Es difícil de decirlo y es complicado de decirlo Esta es la situación que vive la joven Catherine Acuña Gamboa Quien se encuentra en Bolivia Ella es asistente personal en el movimiento de vida independiente de Pérez Celedón Y fue contratada en este país para brindar una capacitación Solo el trabajo que se hace en Costa Rica Para ayudar a las personas con discapacidad Sin embargo, debido a la situación del COVID-19 no ha podido regresar Ella se suma a un grupo de costarricenses que se encuentran en este país Y que están a la espera de las coordinaciones del gobierno con el fin de regresar Estoy varada aquí en Bolivia desde el 19 de marzo Quiero mostrar la situación que estoy viviendo Soy de altos riesgos, soy hipertensa y soy asmática Estamos pagando hotel desde el 19 de marzo y comprando los medicamentos Ya no tenemos recursos He recibido ayuda de mis hijos desde Costa Rica Pero los recursos se agotan Estoy varada en Bolivia Y es un país con un sistema de salud muy pobre Que si uno se enferma, el sistema de salud es muy malo, no nos van a atender Soy adulta mayor Vine desde el 19 de marzo Por siete días Porque yo tengo cáncer Además, soy discapacitada porque tengo la enfermedad de Mary Charcot El colesterol lo tengo altísimo Era por siete días Pero aquí me ha afectado tanto Porque yo padezco muchas diarreas aquí Las comidas me caen requetemal Últimamente hasta la nariz No puedo ni respirar Y me salen como unas cuestiones por la nariz Sobre esta situación, tras una consulta de TVSUM Noticias El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que los costarricenses varados en Bolivia Por la emergencia sanitaria ante la pandemia COVID-19 Cree que todo el gobierno de Bolivia son 11 personas Siete mujeres y cuatro hombres Precisaron que la Embajada y el Consulado de Costa Rica en Bolivia Han prestado colaboración con el traslado de las personas que lo han requerido A las farmacias y supermercados para compra de medicamentos y alimentos Asimismo, se mantiene una constante comunicación con la Cancillería de Bolivia Y con embajadas de otros países en ese país Para conocer las posibilidades de algún viaje de retorno Pero hasta este momento no se ha podido concretar Una de las personas costarricenses fue trasladada de Sucre a La Paz Y otra de Uyuni a La Paz Con la colaboración del embajador de Costa Rica Con todos los costarricenses se mantiene diaria Y desecha comunicación por medio de teléfono Y también vía WhatsApp Para mantenerlos informados sobre las posibilidades de repatriación La Cancillería, la Embajada y el Consulado de Costa Rica en Bolivia Realizan intensos esfuerzos por traer de vuelta a esos costarricenses Y a otros que aún permanecen en distintos países Algunos en remoto lugares y territorios Donde el país no cuenta con una representación diplomática Donde el país no cuenta con una representación diplomática Donde el país no cuenta con una representación diplomática Donde el país no cuenta con una representación diplomática Donde el país no cuenta con una representación diplomática Gracias.